Luego del último asesinato de un conductor de la empresa de transportes El Rápido, ocurrido el último fin de semana, un grupo de dirigentes del sector encabezados por Julio Campos anunciaron que se llevará a cabo una asamblea nacional de dirigentes para lo que será una nueva jornada de movilización social nacional. Dicha manifestación se llevará a cabo entre el 10 y el 11 de diciembre. Nosotros vamos a convocar a una nueva jornada, a una movilización a nivel nacional, posiblemente puede ser el 10 o 11 de diciembre. Vamos a ratificar el día 27 de noviembre que vamos a tener una reunión a nivel nacional acá en Lima. A pocas horas de culminar el estado de emergencia, el dirigente manifestó que desde su gremio perciben que la ola de criminalidad no ha menguado en estos 60 días. Hasta el día de ayer y hoy día, suma aproximadamente 60 asesinatos a nuestros compañeros conductores. ¿Cómo ellos pueden decir el gobierno que estamos viviendo en un país que no hay, que hay seguridad y que nosotros rechazamos totalmente? Campos hizo un balance de la última movilización nacional llevada a cabo los días del foro APEC. Afirmó que fueron 13 regiones que acataron un paro y movilización social y nueve regiones en las que solo hubo movilizaciones, entre ellas Lima. Al respecto, Martín Ojeda, presidente de la Cámara de la Industria del Transporte, afirmó que su sector no apoyará ninguna iniciativa de este otro sector del gremio, puesto que consideró que se trata de transportistas informales. ¿Por qué? Porque están bloqueando carreteras, amenazan con bloquear que no se haga la ley de auto colectivo. Esto es una burla, es un desgobierno total, inacción del gobierno y un congreso que no quiere solucionar nada. Uno no fue parte de los gremios informales, no tiene cierta tarjeta de circulación. Es un transportista, si se llama ilegal, sería una burla nosotros recibirlo con todo respeto, que se merece como persona. Y también hable con el rápido, con los chinos, si no trabajaron. El día que él convocó a su paro, en la semana de APEC, el transporte no trabajó. En las calles, los conductores y pasajeros se manifestaron, incluso ante la posibilidad de un paro. Estamos así trabajando a la deriva, ya poco que se tiene temor a esto. Por más que se pone denuncias, se hacen los paros, la misma vaina. ¿Todos esos dirigentes están convocando para el 10 o el 11 una movilización social? ¿Usted se uniría? La empresa debe unirse, debe unirse la empresa, de verdad, debe unirse. Ya es en plena coordinación entre gerentes y ya. Se están matando, extorsionan, y veo que ellos de cierta manera se ven forzados a hacer el paro, ¿no? Que nos perjudica, sí, a todos, empezando por ellos, ¿no? Un día que no trabajan, un día que no hay dinero. Y a las personas que nos transportamos, porque si bien es cierto, tenemos que caminar o buscar otro medio para llegar a nuestros trabajos o a nuestro destino. Es así que este 27 de noviembre se definirá el día en el que se desarrollará esta quinta jornada de manifestación social convocada por un sector de transportistas informales que piden al gobierno la derogatoria de las llamadas leyes pro crimen organizado.